A las 8 de la noche con 24 minutos, seguimos con más información internacional y los defensores ambientales de diversas comunidades indígenas que habitan en la cuenca amazónica, avenidos de Colombia, Brasil y Perú, así como de otros países, defendieron este jueves en Lima la urgencia de crear un plan, una gran alianza para tener más presencia y estrategias frente a las múltiples amenazas que sufren. El objetivo de estos días es tratar de darle forma a una articulación regional que pueda fortalecer la participación y la incidencia de los defensores y defensoras en espacios internacionales. Esto indicó Diego Saavedra, responsable del programa Derechos de la ONG-DAR, que organizó el encuentro. Los representantes de las comunidades expusieron sus preocupaciones y compartieron las condiciones limitadas de los estados a los que pertenecen para atender la situación de la protección a los defensores. Estos líderes hablaron de los desafíos comunes y la necesidad de estar más articulados a nivel regional para tener más peso en la elaboración de protocolos, políticas o en eventos internacionales como la Conferencia de las Partes. Entre ellos se encontraba Cádiz Caballero, la coordinadora regional de los pueblos indígenas de San Lorenzo. Nosotros como pueblo indígena, que día a día sufrimos muchas amenazas, de muchas necesidades, de muchas problemáticas que nosotros lo vivimos, que el gobierno no lo sabe. También explicó que las comunidades no necesitan un encuentro que se dé una vez al año, sino una articulación permanente para presentar las experiencias de las comunidades y obtener mecanismos más efectivos y así conseguir un empuje regional. Ocho de la noche con 26 minutos, señores, continuamos en el plano internacional y vamos a conocer cómo va este proceso, camino a las elecciones primarias.